¿Qué es lo que se llama Corintios 4.4? ¿Qué es lo que se llama Corintios 4.4? Que la gente no sepa esto. En otras palabras, que no conozca a Cristo. ¿Podemos entender esta velocidad bien? ¿Esta velocidad de hablar? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Sí, está entendiendo, ¿verdad? Un poquito más despacio. Un poquito más despacio. Un poquito más despacio. Si somos llenos del Espíritu Santo, hablamos rápido. ¡Sí! Ya, pues se dice que, Jesús nos dio muchas cosas, pero si nos ha dado una cosa es la Biblia. ¿Nos dio la Biblia? ¿De qué nos habla toda la Biblia? Está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un libro de promesas. cuál es el tema del Nuevo Testamento vendrá el Mesías y el tema del Nuevo Testamento ya vino el Mesías y vendrá de nuevo en otras palabras toda la Biblia nos habla del Mesías si nosotros podemos ver en Juan 49 Jesús dijo en Juan 5.39 Jesús dice vosotros escudriñad las Escrituras porque creéis que en ellas tenéis vida pero todas estas hablan de mí en otras palabras toda la Biblia es acerca de Jesús del Mesías por eso Satanás hace que nosotros no conozcamos al Mesías que no conozcamos al Cristo y si perdemos al Cristo perdimos toda la Biblia perdimos el núcleo yo he ido a muchos países y me he encontrado con muchos cristianos los pastores aquí evangelizan son personas que han entrado a muchas universidades en Estados Unidos yo he ayudado muchas iglesias en Corea muchos cristianos me he encontrado con muchos creyentes pero casi de estos creyentes no hay gente que conozca precisamente al Cristo exactamente hay gente que no sabe qué significa la palabra Cristo ellos dicen creo en Jesús creo en Dios y he ido mucho a la iglesia pero no saben qué significa Cristo no solo Corea no solo Estados Unidos sino muchos países en Latinoamérica no conocen al Cristo ¿acaso no es obra de Satanás? toda la Biblia nos habla de Cristo pero no conocemos la palabra Cristo y vivimos nuestra vida de fe pero no conocemos la palabra Cristo ¿qué es la definición de Evangelio? ¿qué es Evangelio? ¿cuál es el significado de Evangelio según la Biblia? en Hecho 5.42 esto está escrito claramente el Evangelio es que Jesús es el Cristo que Jesús es el Cristo ¿cómo podemos tener vida eterna? ¿cómo podemos ser salvados? ¿cómo podemos ser nacidos de Dios? Jesús que es Cristo que es la Biblia que es la Biblia que es la Biblia tenemos que creer que Jesús es el Cristo para tener vida eterna tenemos que creer que Jesús es el Cristo para que seamos nacidos de Dios pero si no conocemos al Cristo obviamente entonces no sabemos que Jesús es el Cristo ¿será que somos salvos entonces? vamos a confirmar si nosotros miramos 1 Juan 5.1 nos explica quien es nacido quien es nacido de Dios los que son nacidos de Dios son salvos pero quien es nacido de Dios aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios la Biblia la Biblia nos dice esto claramente quien es nacido de Dios la gente que va mucho a la iglesia la gente que ha orado muchos años o gente que alaba muy fuerte los pastores los que creen que Jesús es el Cristo son nacidos de Dios en el versículo 4 en primera de Juan 5.4 aquellos que son nacidos de Dios vencen al mundo los que son nacidos de Dios vencen al mundo ustedes han vivido mucho su vida la iglesia está venciendo el mundo hoy los creyentes están conquistando el mundo hoy yo creo que está lo opuesto hay muchos problemas en la iglesia y la gente está siendo criticada y los creyentes no están siendo luz y sal del mundo están perdiendo contra el mundo están oprimidos ¿por qué? porque no han entrenado hay un problema más fundamental puede ser que ellos no sean nacidos de Dios la evidencia de que el mundo está perdiendo es que no han nacido de Dios no por estar pisando los atrios no por estar parados aquí es que somos altos si nosotros miramos Mateo 7 Mateo 6 Mateo 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 16 17 19 18 19 19 20 19 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 puede ser gente influenciante no cualquiera profetiza hay muchos profetas aquí en Brasil que también influencian son gente con nivel gente que la gente dice que cree bien en Jesús que influencia mucho pero Jesús dice no nos conoce ustedes han echado fuera demonios para echar fuera demonios necesitamos tener poder no cualquiera echa fuera demonios la gente que tiene poder espiritual puede echar fuera demonios ustedes tienen el poder para sanar a la gente? solo hay una minoría de creyentes que puede echar fuera demonios y que puede sanar a las personas incluso dentro de los creyentes ellos son gente que es destacante pero Jesús que dice nunca os conocí les dice esto no te conozco incluso les dice apartados de mí hacedores de maldad ¿ustedes son más altos que estas personas? ¿acaso es malo profetizar? ¿es malo echar fuera demonios? ¿es malo hacer estas obras? no, esto no es la maldad ¿pero qué es la maldad? lo que no es propio lo están utilizando como si fuera propio esto es maldad sin creer que Jesús es el Cristo utilizar este nombre esto es la maldad ¿lo comprenden? esta es la maldad que se está cometiendo hoy muchos pastores muchos líderes están haciendo grandes cosas de la iglesia pero ellos no conocen a Jesús la vez pasada lo dije pero lo digo una vez más los que crucificaron a Jesús en el tiempo de Jesús fueron los fariseos los fariseos eran gente muy impresionante ellos amaban mucho a Dios de su manera verdaderamente amaban a Jesús amaban a Dios y ellos ayunaban dos veces a la semana dos días a la semana ayunaban y con este dinero ayudaban a los pobres y entonces algunas veces al día ellos oraban y ellos esforzaban mucho y ellos evangelizan en las calles no tienen falta y ellos son muy guardadores de la ley y entonces ellos esfuerzan para no violar ni una ley y ellos siempre en el templo sirven a Dios son gente así son por lo menos mucho mejores que los creyentes normales son gente más destacante ustedes tienen una hora marcada fijada al día para ahora cuántas veces ayunan a la semana cuántas veces evangelizan en la semana ustedes siempre ayudan a los pobres ustedes guardan la ley 100% los fariseos pero jesús le dijo a los fariseos les dijo generación de víboras les dijo hijos de serpientes entonces les dijo hijos de serpientes hacen todo pero que no conocen no creyeron en jesús como el cristo oye mucha gente así lo dije anteriormente satanas hace que nosotros hagamos todo él permite todo excepto una cosa que no conozcamos a cristo y entonces ya terminó entonces podemos servir a Dios podemos esforzarnos en la oración podemos alabar podemos ser diligentes y también sirviendo mucho a la iglesia y sin importar si somos ya sea líderes de la iglesia o pastores si no conocemos quién es el cristo si no conocemos verdaderamente que jesús es el cristo puede ser que no seamos salvos puede ser que seamos enemigos de la cruz de Dios esto es algo que tenemos que tener con gran temblor y temor yo no les digo esto para que ustedes están haciéndolo bien hagámoslo un poco mejor no es esto hay que examinar nuestra fe ahora piensen en las almas que ustedes están ayudando ustedes tienen responsabilidad de estas almas es más importante de lo que pensamos quien es nacido de Dios los que creen que Jesús es el Cristo son nacidos de Dios y si hablo solo con este versículo yo podría ser un poco extremo pero vamos a buscar más podemos ver el mismo tema entonces si creemos que Jesús es el Cristo entonces somos nacidos de Dios entonces hay una misma estructura en Juan 20 31 Juan Joao 20 31 nos gusta mucho este ambiente el objetivo de la escritura de la Biblia porque fue escrita esta Biblia nos dice la razón aquí porque fue escrita la Biblia para que creamos que Jesús es el Cristo y si creemos de esta forma podemos tener vida lo mismo que primera de Juan 5 1 porque los que creen que Jesús es el Cristo son nacidos de Dios y tenemos que creer que Jesús es el Cristo para tener vida en su nombre entonces con este estándar vamos a verlo fríamente objetivamente de los creyentes en sus iglesias cuantos de verdaderamente ciertamente creen que Jesús es el Cristo o será que hay gente que no sabe esto como no cree esto las personas que aún no han sido salvas si pensamos que la mayoría de los miembros de nuestra iglesia son así porque nosotros no hablamos esto ellos no fueron salvos si es así entonces la responsabilidad está en ustedes y si lo expandimos un poco más Brasil es un país muy grande hay mucha gente que va a la iglesia hay mucha gente que dice que creen cuántos de ellos sabrán precisamente que sabrán ciertamente que Jesús es el Cristo ¿qué porcentaje verdaderamente creerá en Jesús como el Cristo yo se los aseguro ni 1% 0.001% 0.001% no lo sabe ¿Quién los puede salvar quién los tiene que salvar y no hay nadie que sabe pero Dios les permite a ustedes escuchar esto primero ¿será coincidencia? Dios sabe qué hacemos nosotros y nosotros estamos corriendo para la evangelización mundial Dios sabe quiénes somos nosotros pero permitió que ustedes y nosotros fuéramos encontrados ¿será coincidencia? Dios los eligió Dios los eligió a cada uno ustedes no simplemente tienen que salvar a su iglesia tienen que salvar a Brasil entonces por favor preparémonos para salvar a Brasil y escuchemos este mensaje con este corazón yo le pedí a la pastora por favor solo reúna gente que verdaderamente entienda entonces durante tres días en la mañana vamos a un mensaje muy profundo y si escuchan este mensaje correctamente verdaderamente pueden salvar a Brasil entonces hablé de una cosa ahora que es el evangelio creer que Jesús es el Cristo y tenemos que creer de esta forma para ser salvados y así tenemos vida y así somos nacidos de Dios este es el primer punto y ahora voy a hablar de algo segundo y hemos tenido compartiendo esto pero que es este segundo punto que el mensaje de toda la primera iglesia era esto Pedro Pablo todos los miembros de la iglesia primitiva dijeron este mensaje nada más cual es la razón por la que no ocurre las obras de la iglesia primitiva hoy porque la obra que está escrita aquí en la Biblia y las obras alrededor de nosotros son diferentes porque son diferentes y algo es diferente pero que es diferente es que el mensaje del púlpito es diferente y la fe de ellos y la fe nuestra es diferente el mensaje que ellos proclamaron no está siendo proclamado hoy y la fe de estos creyentes no es la que hoy tenemos que restaurar será que el mensaje de la iglesia primitiva verdaderamente era uno las personas que han escuchado este mensaje saben pero lo voy a explicar un poco ahora si vemos en hechos uno Jesús ascendió y él da una promesa entonces así como yo he subido así volveré a venir él dio esta promesa él prometió la venida del Espíritu Santo y entonces en Hechos 2 viene el Espíritu Santo del Señor 120 están orando y entonces ellos verdaderamente tienen la llenura del Espíritu Santo que que sado en 2 장 de en Hechos 2 esto sucede ocurre y este tiempo que tiempo era era tiempo de una fiesta en donde personas de 15 naciones estaban reunidas y estos 120 reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otra lengua y la gente se sorprende y algunos de ellos se burlan diciendo están llenos de mosto están pedro se levanta y da un mensaje y en un mensaje 3000 personas se levantan y entonces en un mensaje ellos están compungidos de corazón y se arrepiente y entonces ellos están compungidos de corazón y golpeando su pecho y entonces ellos lloran que mensaje dio pedro un mensaje que que 2 14 hasta 36 lo podemos ver la conclusión la podemos ver en hechos 2 36 me gustaría que lo pudiésemos leer hechos 2 36 nos dice sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho ser Señor y Cristo en otras palabras este Jesús crucificado es el Cristo este es el objetivo de la Escritura de la Biblia que Jesús es el Cristo este mensaje compartió él y miles se arrepintieron con este mensaje el mensaje de Pedro empezando desde David Pedro explica todo el mensaje y llega a esta conclusión miren el mensaje de Esteban en Hechos 7 Hablando desde Abraham todas las figuras del Antiguo Testamento hablan que Jesús es el Cristo y entonces ustedes mataron al Profeta Jesús Ancestor que sus padres hablaron mataron al Protagonista a Jesucristo Este es el mensaje de Este Jesús es el Cristo la persona que más dio persecución a la iglesia primitiva fue Saulo y entonces nos dice también en Hechos 11 que él estaba persiguiendo matando a la iglesia y este Saulo en Hechos 9 se quebranta totalmente y pregunta Señor ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues y se encuentra con Ananias y a través de Ananias aprende mucho y en pocos días él sale y comparte ¿Qué mensaje dio él? Entonces ahora más o menos están entendiendo ¿verdad? ¿Qué mensaje dio él? ¿Qué verdaderamente fue su pasión? Verdaderamente Saulo que amaba a que mataba a los cristianos porque amaba a Dios que se rompió en el corazón de que este Jesús que yo perseguía es el Cristo y por eso en Hechos 9 22 entonces él evangeliza de inmediato que Jesús es el Cristo ese fue el primer mensaje del apóstol Pablo no solo su primer mensaje el mensaje de toda su vida a través de toda la Biblia toda su vida hablo solo este mensaje hay gente que mal entiende esta palabra de decir solo hablen que Jesús es el Cristo será que no tenemos que hacer nada más como nosotros decimos mucho que Jesús es de Cristo dicen no hablan del Espíritu Santo no hablan de Dios Padre hay gente que dice que como solo hablamos de Jesús somos gente que nos critica diciendo que somos jesuitas es gente que no ha entendido toda la Biblia nos habla que Jesús es el Cristo y entonces a través de este lente este óculo todo lo demás se reinterpreta y entonces nosotros a través de Cristo podemos entender a Dios y el Espíritu Santo nos tiene que dar gracia para entender a Cristo verdaderamente porque Jesús habló del Espíritu Santo vendrá otro Consolador y que hará este Consolador revelará a Jesucristo y hará que ustedes se percaten entiendan todo que hablan porque toda la Biblia nos habla que Jesús es el Cristo no es una parte pequeña sino que a través de toda la Biblia hay que llegar a la conclusión que Jesús es Cristo en el 17 pasó mucho tiempo y por lo menos pasaron 15 20 años porque desde que se arrepintió Pablo estaba en Tarso durante un tiempo y después llega a la iglesia de Antioquia un año enseñó allí y después tiene su primer viaje misionero durante 3 4 años y entonces cuando está en su segundo viaje misionero podemos verlo en el hecho 17 pasaron alrededor de 20 años más o menos que mensaje da el apóstol Pablo entonces a través de toda la Biblia explica y entonces él declara y explica por medio de las escrituras entonces nosotros decimos explicar con las escrituras que significa hablar a través de la Biblia no significa lean el texto original sino que a través de toda la Biblia el explicar que Jesús es el Cristo es el abrir las escrituras esto lo voy a explicar después también pero lo que él hizo es explicar a través de toda la Biblia que Jesús es el Cristo y en hecho 18 5 el apóstol Pablo que estaba preso y entregado a la palabra de Dios explica esto constantemente aquí hay líderes hay pastores piénsenlo con su conciencia lo que estamos diciendo su conciencia y entonces nos dicen que todo el objetivo de la Biblia es que Jesús es el Cristo y que es el mensaje de todos los miembros de la iglesia primitiva y los apóstoles el mensaje de los miembros de la iglesia primera pero nosotros hasta hoy habíamos perdido esto las personas que tienen una conciencia empiezan a tener esta pasión hay que arrepentirse que hemos enseñado hasta hoy como hemos ayudado a las almas con nosotros las estábamos salvando y si no entendemos esto que estamos hablando entonces no somos personas de Dios entonces si hemos perdido el objetivo de la escritura de la Biblia y muchos años hemos vivido nuestra vida de fe pero no sentimos nada si no tengo un rompimiento en el corazón a pesar de no haber conocido el mensaje de toda la Biblia y de todos los apóstoles y toda la iglesia primitiva y no compartir es claro que no somos personas de Dios no es que no conocieron una teoría no es que ustedes sabían mucho y no conocían una parte sino que hemos perdido toda la Biblia Apolo era una persona así 18 24 vamos a ver 18 28 me gustaría que nosotros vieran esto de una forma cierta hechos vamos a ver 18 del 24 al 28 llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos natural de Alejandría varón en puente poderoso de las escrituras este había sido instruido en el camino del Señor y siendo espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor aunque solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a actos 18 24 a 28 y con 18 24 28 usted habla y yo leo siempre ok entonces por favor lea ok en cuanto eso los judíos llamados Apolo natural de Alejandría llegó a Éfeso leo 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 Caia los irmãos encorajados escribieron a los discípulos que recebesse al llegar y auxilio mucho los que por la gracia habían crido que refutaba vigorosamente de de Dios probando que Jesús es Cristo amén aquí Apolo la 사람 que nos podemos ver a un hombre llamado Apolo después de este evento él se volvió un líder de la iglesia primitiva si miramos primera de Corintios podemos ver que había muchos grupos de la iglesia de Corinto los que eran de Cristo los que eran de Pablo los que eran de Jefas y los que eran de Apolo entonces Apolo era alguien muy influenciante después pero después de este evento en Hechos 18 él era alguien así y pensemos bien en Apolo ¿Qué nos dice la Biblia de Apolo nos dice que es muy educado que es poderoso hablando y que él es poderoso las escrituras entonces la Biblia nos dice que él es poderoso las escrituras la Biblia lo dice es una persona impresionante no es como un doctor de teología de hoy él podría haberse memorizado toda la Biblia una persona muy destacable y es elocuente y en otras versiones dice que es muy educado que estudió mucho y habla muy bien y es una persona impresionante y que le había sido instruido en el camino de Jesús conoce bien a Jesús y enseña bien a Jesús y él está en la sinagoga hablando de Jesús persona muy impresionante y él es elocuente tiene mucha educación poderoso las estructuras y conoce bien acerca de Jesús y es una persona que puede enseñar muy bien acerca de Jesús es una persona así en el primer tiempo yo pregunté esto él será salvo esta persona es salvada y la salvación es todo por el plan de Dios así que no sabemos muy bien pero anteriormente vimos que hay que creer que Jesús es el Cristo para ser nacido de Dios y viendo con el estándar de que creyendo en que Jesús es el Cristo tenemos vida eterna esta persona no tenía esta fe que piensan hay muchas personas así en el mundo que aman a Dios conocen bien la enseñan bien y hablan bien y estudian mucho y enseñan acerca de Jesús pero que no conocen quién es este Jesús en otras palabras pensemos en el tiempo de Jesús ayer yo dije un poco la mujer de Samaria se encontró con Jesús hablaron y ella le dio agua ella vio con los ojos ella experimentó a Jesús pero no sabía quién es salvo miremos en el tiempo de Jesús en la iglesia hay mucha gente que recibió sanidad de Jesús ellos encontraron con Jesús escucharon el mensaje de Jesús lo vieron con los ojos y recibió sanidad por él pero no sabían quién era él son salvos Hay gente que va a la iglesia y está nada por el poder de Dios que su problema es resuelto hay gente que tiene bendición y entonces esfuerzan en ir a la iglesia y ellos esfuerzan en salir y llaman a Dios pero no saben quién es Jesús son salvos es algo severo es algo de gran temor y temblor hay que pensar bien aunque nos encontremos con Jesús y aunque en el nombre de Jesús nuestra enfermedad será sanada y aunque estemos en el campo en donde Jesús alimentó con cinco panes y dos peces si no creemos si no sabemos y creemos en este Jesús somos salvos y entonces con este estándar este Apolo será salvo sabe mucho y habla de Jesús enseñe de Jesús y es poderoso la Biblia y habla muy bien y él es académicamente excelente tiene todo pero no conoce una cosa que Jesús es Cristo no sabía esto Priscila y Aquila lo ayudan y le enseña más exactamente el camino de Dios y entonces cambia su vida y todo lo que él sabía ahora él sabe que tiene la conclusión que Jesús es el Cristo y sale de inmediato y dice evangeliza diciendo a través de toda la Biblia él declara y expone que Jesús es el Cristo este tiempo ha venido con ustedes ustedes aman a Dios también y saben de Jesús enseñan de Jesús y ustedes sirven en la iglesia y conocen bien la Biblia mucho tiempo ustedes han vivido por el Señor pero ¿qué es lo que no conocíamos? Jesús es el Cristo y esto es lo que no sabíamos y lo que no podíamos creer ¿cuánta gente hacía en Brasil? ¿cuánta gente? hay que salvar a todos hay que salvarlos a todos porque están oprimidos por las tinieblas en Isaías 60 nos dice que las tinieblas que la oscuridad ha cubierto a la nación que ha cubierto a la tierra este es este tiempo que las tinieblas han estado hablando y la gente no conoce quién es Cristo no conoce la verdad que Jesús es el Cristo estamos en los últimos días hoy y hay mucha persecución se acerca el día de la venida del Señor pero este Evangelio claro este Evangelio es cierto no ha estado siendo predicado ¿en adelante qué tiene que pasar? entonces la venida del Señor es cuando este Evangelio del Reino se ha predicado en toda la tierra y entonces viene el Señor el Evangelio del Reino no es otro Evangelio Jesús desde el principio dijo arrepentidos que el Reino de los Cielos se ha acercado desde el principio fue el Evangelio del Reino ¿qué es el Evangelio del Reino? Jesús es el Evangelio que Jesús es el Cristo es el Evangelio del Reino y cuando este Evangelio del Reino se ha compartido en toda la tierra entonces viene el fin y entonces hay ya muchas pruebas de que estamos en los últimos días pero cuando viene el fin cuando este Evangelio se ha predicado a todas las naciones entonces viene el fin entonces ocurrirá ¿qué tiempo? que este Evangelio de una forma muy acelerada muy pronto esto se empezará a compartir y este tiempo está en ustedes a través de ustedes este Evangelio que Jesús es el Cristo se expandirá en toda Brasil hay que nosotros saber qué es el tiempo de Dios por lo tanto ustedes deben entender más que nada qué es este Evangelio es que la gente sabe todo excepto el núcleo que Jesús es el Cristo han vivido mucho su vida desde ustedes han escuchado muchas emisiones han escuchado muchos mensajes ¿qué mensaje hoy se está predicando? en toda Brasil ha desaparecido el mensaje que Jesús es el Cristo de todo el mundo ha desaparecido este mensaje que Jesús es el Cristo y entonces la gente que dice que la fe está bien es que la gente que ama a Dios que estudia mucho la Biblia y que ellos tienen mucho conocimiento y que se esfuerzan en la Iglesia y conocen acerca de Jesús y enseñan acerca de Jesús pero qué es lo que no conocen que Jesús es el Cristo este Evangelio el objetivo de por qué fue escrita la Biblia este mensaje que tanto daban la vida a los miembros de la Iglesia Primitiva para compartir desapareció a través de ustedes se va a restaurar hay que recibirlo profundamente no les estoy enseñando nueva teoría les estoy hablando de lo que ha sido oculto en dos mil años yo he encontrado a muchas personas durante mucho tiempo pero el que Jesús es el Cristo no es teoría si no se revela nunca vamos a saber en Mateo 16 vamos a leer versículos 16 y 17 por favor por favor Pastor da Silva 16 y 17 y 17 Simón Pedro respondeu tú eres o Cristo o Filho do Deus vivo respondeu Jesús feliz a usted Simón filho de Jonas porque esto no le fue revelado por carne o sangre mas por mi Pai que está en el cielo quien dice los hombres que soy yo y mucha gente habla de distintas cosas entonces hablan de Elías Jeremías Juan el Bautista o uno de los profetas esto lo explicamos los días anteriores así que no vamos a explicar ahora en pocas palabras ellos miraban a un Jesús diferente como tenía poder Elías como ayudaba a los pobres y enseñaba filantropía era Jeremías como hablaba y criticaba al gobierno y a la sociedad entonces era Juan el Bautista y viendo que él hablaba bien uno de los profetas pero Jesús pregunta ¿y vosotros quien decís que soy yo? mucha gente mira a Jesús como quiere ver cree como quiere creer un ejemplo sería algo así hay muchos chamanes brujos hechiceros en Corea ¿en Brasil también? ¿cómo es la palabra? hechiceros y a estos brujos viene un espíritu ellos tienen espíritus que ellos sirven pero son demonios entonces ellos sirven adoran muchos demonios yo me encontré con uno y él me dijo el nombre del demonio del Dios que él sirve y dijo yo sirvo a Jesús yo sirvo a este espíritu Jesús ¿ese Jesús que él sirve es el Jesús de aquí de la Biblia? solo tienen el mismo nombre pero ese Jesús es un ídolo no es el Jesús escrito en la Biblia y si nosotros aplicamos esto a nuestros creyentes todos creen en Jesús pero Jesús que ellos creen es el Jesús de esta Biblia será que ellos no creen como a Jesús como Elias porque creen Jesús pero quieren experimentar un poder místico o será que ellos creen en Jesús para que sane su enfermedad su dolencia o ¿será que ellos creen en Jesús para que sane el problema de la carne? ellos creen en Jesús de su propia forma entonces aunque ellos no hablen que ellos creen en Jesús como Elías están creyendo de esta forma entonces me parece que la iglesia de hoy hay muchos casos que la iglesia quieren recibir poder místico quieren tirarse al suelo quieren saltar y experimentar mucho hay gente que enfatiza eso y que hacen conferencias de sanidad y entonces diciendo experimentamos el reino y se cae ¿pero será esto correcto? ¿será lo que fue la iglesia primitiva? ¿será lo normal? son personas que no creen en Jesús como el Cristo hay que entender bien no estoy diciendo que todo está erróndo pero si no creemos en Jesús correctamente como el Cristo al final solo terminamos viviendo de esta forma ¿quién decís vosotros que soy yo? nadie pudo hablar solo Pedro dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente es la mejor confesión de toda la tierra y entonces Jesús respondió y yo viendo como contestó Jesús como respondió Jesús yo me impacté aunque la confesión de Pedro fue muy impresionante también la respuesta de Jesús que Jesús se sorprendió ¿cómo lo supiste esto? ¿cómo lo supiste? no tú lo supiste no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló esto le llamamos revelación no sabiéndolo por cabeza o no por escuchar muchos mensajes sino que Dios tiene que ustedes sepan que verdaderamente Jesús es el Cristo es una revelación nosotros lo sabemos hemos compartido mucho el mensaje y como no hablamos de nada más solo hablamos de lo que está la Biblia la mayoría de la gente recibe gracia muchos son impactados pero no les es revelado solo llegan hasta solo llegan a la gracia al impacto y un buen desafío y un buen material pero verdaderamente en su corazón toda su vida no hay un verdadero arrepentimiento y un verdadero cambio y no hay algo por lo que ellos van a entregar toda su vida no les ha sido revelado por eso es que tiene que ser revelado espero que esta gracia esté sobre ustedes hoy no venimos a impactar no venimos a compartir les gracias no venimos a darles buen material venimos a buscar la gente que les sea revelado este evangelio y si les compartimos el evangelismo de la biblia a estas personas esta persona salva a su región salva a su país esto es lo que dice la biblia esto es lo que nosotros hemos experimentado también hemos hablado de dos cosas hasta ahora el objetivo de la escritura de la biblia es que jesús es el cristo todo el mensaje de la iglesia primitiva es que jesús es el cristo si nosotros miramos hechos 5 42 todos todos los días en templo y de casa en casa no dejamos enseñar y proclamar que jesús es Cristo esto es eso mensaje de toda la iglesia primitiva de todos los apóstoles todos los días todos los días ya sea en el templo o por las casas no se saben enseñar que no se saben enseñar y proclamar que jesús es el Cristo esto es lo que ocurrió con la iglesia primitiva y nosotros hablamos de esto como el movimiento de la palabra esto es lo que tiene que ocurrir en esta iglesia esto es lo que tiene que ocurrir en Brasil a través de las personas que tienen la verdadera revelación del evangelio de la Biblia ocurre esto y vamos a ayudar para que esto ocurra la verdad es que no necesitamos mucho número por eso hablamos que no se anunciara esta reunión pero me parece que algunos vinieron por el anuncio entonces de una forma un poco extrema yo pensaba solo en la pastora Renata con una persona es suficiente si una persona entiende es suficiente y esto fue transmitido a ella y yo pensé está bien si no viene nadie más pero Dios los envió a ustedes es una gran bendición entonces durante tres días yo voy a hablar concentradamente me gustaría que esto se volviera algo su propio me parece que hoy no preparamos la apostilla entonces hoy tenemos que utilizar el proyector entonces que significa esto que Jesús es el Cristo eso es lo que hoy vamos a explicar entonces es tan importante así que vamos a descansar un poco y vamos a hacer coffee 한 잔 después de un café 20分 후 en 20 minutos vamos a empezar y vamos a compartir una hora y media y vamos a terminar ok